¡Suscríbete al canal! Todos incluyen rap en caudales Hip Hop for life one de mis problemas mentales Skating males, ritmos formales Wow, crezco y más padezco de esta desviación sexual Es Hip Hop filia sexo con lo instrumental Investigación al micro, estilo asesino serial Explosión con aerosol en barda, skate y planta Z, I, T, I, S, C, Hip Hop Escena del crimen, fórmula del winner Hoy es el ayer de la vida, el antier de la muerte Andén del oyente, eres creyente, vete Ay, ay, escucha el contenido, que esto es lo que hay Cuidado que en el micro le están dando un patán Rompiendo las barreras, no nos pueden parar Seguimos en guerra, dando de qué hablar Soy la persona que ignorabas hace un par de años Hoy se invierte en los papeles, mi trabajo me ha costado Tú buscas fame y ser una estrella Yo busco un plan para deshacerme de ella Es otra botella para perderme en el vicio Lo siento en esta escena, es actor inactivo Desde el precipicio miran a mis dramaturgos Tus perjuicios hacia mí, ya Suenan absurdos, regreso con mi crew Más potente que nunca Su furia contra mí solo suena absurda Les hago caso omiso Y eso les perturba a nariz profeta De su tierra rintiendo su era en Toluca Eso es hardcore, lo que represento compa Vine con la furia de Hulk a reventar tu chompa Hojas y un lapicero me acompañan, no hay de otra Manera de escribir como yo, por eso se enojan Competir con elegancia, todos lo hacen o no es cierto Y empujando a los goyeses entre todos esos cerdos Nunca me verán chuparla por un fit, te lo aseguro Colaboro con mis brothers que hacen el trabajo duro No me verán apoyando a ese pinche parado de culo Si me apoyan no respeto, sino que los cojo un burro Es que es tanta mi manía de hacerlo de esta manera Que hoy no le voy a dar chance a ninguna de esas rameras Yo Y ese ser, brother Y de as subversivas crew Uh En ese pé Si te acuerdas en Michoacán Toluca Yo Es lo que se hace así Yeah Ok, ok Yo 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 ¡Gracias!